Muy buenas amigos, bueno, hoy os voy a enseñar a cargar una batería. En este caso, tenemos un cargador inteligente. Ya sé que muchos ahora utilicéis este tipo de cargadores, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes una batería de la moto que por lo que sea te has dejado el contacto puesto y se ha agotado hasta 0 voltios, o que la moto ha estado parada mucho tiempo y a lo mejor no tiene el voltaje adecuado, ¿qué pasa? Pues que tenemos un cargador muy inteligente, muy listo, muy última generación, pero no nos carga la batería. ¿Por qué? Pues porque ha bajado de 10 voltios. Entonces os lo voy a demostrar ahora. Para cargar una batería, quitéis los bornes del coche o de la moto y si queréis allí mismo donde está, si es una batería sin mantenimiento, tranquilos. Ahora, si es de ácido, tenéis que abrir los tapones. Ponemos aquí, el negro es el negativo. Ya lo pone aquí en la batería, ¿veis? Menos. El menos es el negativo. Espera, que tengo luz aquí. No sé por qué estoy grabando así. Ahí. He puesto la luz, pero... A ver. Aquí el más es el positivo. Aquí tenemos que poner el rojo. Así. En el coche igual. En el coche, que sepáis, y en las motos, que el negativo, este de aquí, es todo el metal de la moto. O sea, el chasis, las ruedas, el tubo de escape, lleva negativo por toda la moto. Y el positivo va aislado siempre a través de unos cables y los fusibles y tal. ¿Qué pasa con esta batería? Pues mirad. Que está a 7 voltios. Antes he hecho la prueba y estaba a 9. Y el cargador no me la carga. Entonces, ¿qué pasa? Que vosotros ponéis este cargador en la moto y no os carga. Entonces, ¿qué pasa? Que decís, cago en la leche. Pues voy a tirar la batería. Pues no. Esta batería está en buen estado todavía. Lo que pasa es que ha perdido su carga. ¿Qué vamos a hacer para ello? Tenemos que intentar que esta batería sobrepase los 11 voltios y medio o 12. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con un cargador de toda la vida o con otra batería. Por ejemplo, aquí tenemos varias motos. Bueno, algunas están tapadas, otras están por ahí. Le ponemos las pinzas con otra batería. Positivo, positivo. Negativo, negativo. Esperamos 5 minutos y esta ya habrá recuperado una carga como hasta 12 voltios. Y luego ya le podemos poner el cargador. Otra forma de hacerlo es utilizando un alimentador con transformador de los de toda la vida. De los que tienen cojones. Así que ahora voy a... Tengo dos, mirad. Aquí arriba. Ahí tengo uno y ahí detrás tengo otro. Y lo de arriba es una pistola, así. Una pistola estroboscópica que ya os haré un vídeo de para qué sirve. Así que voy a bajar un cargador de esos. Y ya veréis como cuando llegue a 12 voltios, luego este cargador inteligente, pero que de inteligente tiene poco. Solo funciona cuando la batería tiene más de 10 voltios. Pues eso. A mí me gusta porque tengo muchas motos con baterías de 6 voltios. Y esto también carga baterías de 6 voltios. Pero ya he reconocido que tiene celdas como para 12 voltios y no la carga. Así que bueno, la voy a desenchufar y vamos a poner un cargador de toda la vida. Tradicional, el de siempre. Bueno, chatarristas. Aquí está. El cargador de batería de los de toda la vida, con transformador. Un alimentador de verdad. Sin mariconadas. Entonces, ya lo tengo conectado. Lo que os he dicho. Positivo al positivo. Negativo al negativo. Rojo positivo. Negro negativo. Y ahora, ya pone aquí. Conectada. ¿Veis el pilotito rojo? Cargando. Pilotito naranja. Y ahora, vamos a esperar un poco a que esta batería suba por lo menos a 12 voltios. Bueno, vamos a mirar con el polímetro cuánto da. Vamos a ver, que yo todo esto lo hago con una mano. Bueno, ahora mismo, estamos en 13,65. Voy a retirar las pinzas a ver si en este minuto y medio ha sido capaz la batería de rebasar los 11 voltios. Quitamos las pinzas, que no se toquen entre ellas. Y vamos a medir. Mira, ¿lo veis? 11,85. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora, vamos a poner este cargador moñas que tenemos aquí. Que, muy ligerito, muy guay, pero vamos, esto solo es como mantenedor, eh. Esto, eh, una mierda. Bueno, ya está. ¿Cuánto marca aquí? 11,50. Así que vamos a ver. Ya está. Ahora le va a meter unos impulsos. Pic, pic, pic. Y va a empezar a cargar la batería. Le he puesto otro poquito el cargador este de toda la vida. Y mientras os voy a enseñar otra cosita. Ya sabéis que mi Yamaha RD500 ha salido en la revista motoclásica, eh. Esta revista es trimestral. Y aquí la tenéis. En portada. Y es la mía, eh. Es la mía. Y un reportaje también sobre las Yamaha 3,5. Sobre la BMW R11. Y aquí está la mía, eh. No os la voy a enseñar mucho porque todavía está a la venta. Pero muy, muy interesante. Si queréis tener un trocito de mi moto. Y aquí está la RD500. Impoluta. Impecable. ¿Ya la veis? Aquí está. Bueno, y el llavero, ¿qué? ¿Eh? Canelita Squad de Madrid Raider. Sí, señor. Guapo, guapo, eh. Y en la TDR también tengo un llaverito. Ahora os lo voy a enseñar. Esta es la Yamaha TDR 2,5. Pero esta es de 2,5. Siempre cruz verde, nunca circuito. Aquí la tenéis, eh. Llaveritos de Madrid Raider. Ya le podéis seguir en su canal. Esta es la mitad que la RD500, eh. Esta tiene dos cilindros, 250. Y la RD500 es cuatro cilindros, 500. Es el doble que esta. Pero esta anda, no sé, tiene 50 y pico caballos o así. Pero es una barbaridad. Además, le he puesto llantas Supermotard. ¿Ya veis qué pedazo de llanta tiene atrás? Exagerado. Creo que lleva una rueda de ciento... 150. Una pasada. Esto anda, es una maravilla, eh. Y la tengo de serie, eh. Pero bueno, sí que le hice unas cositas del carburador. Un poquito más de chicle y tal. Y bueno. Así que, bueno. Vamos a ver si se ha cargado un poquito más la batería. Bueno, vamos a quitar el cargador este toda la vida. Y vamos a ver si el electrónico ahora carga, eh. Vamos a ver. Pinza negra aquí. Y 11,6. Vamos a darle. Nada. Actúa el relé pero no carga. Pues no sé. Tengo aquí otro cargador, un poco más antiguo. Vamos a poner el otro. Bueno, ya he conectado este cargador. Y vamos a poner. Primero vamos a mirar qué voltaje tiene ahora la batería. 11,74. Hombre, ya debería cargar. A no ser que tenga algún vaso comunicado o alguna cosa extraña. A ver, las pinzas de este cargador serán estas. Ya, mirad qué cacao de pinzas tengo, eh. Vamos a poner. Esta. Y esta. Vamos a ver. Le vamos a dar. Ah, bueno. Parece que empieza. Uy. Espérate. Ah, creo que le está dando impulsos. Voy a mirar. Sí, hace clic, clic, clic. Igual le está dando impulsos. A ver si lo carga. Vamos a poner esto. ¿Qué va? Tampoco lo carga. Bueno. Pues nada, chicos. El cargador de toda la vida. Le vamos a dejar y se acabó. Pues nada. No me ha salido bien. No sé por qué. Esta batería me la han regalado. Y ya tengo hecho un vídeo donde también recupero una batería. Lo que voy a hacer es poner los dos aquí. Lo que os recomiendo siempre, intentar subir hasta 11 voltios así con un transformador o ayudado de otra batería. Y luego ya le ponéis el electrónico. Esta batería, como no sé en qué estado está, yo creo que está medio muerta, pero bueno. Atentos que he conectado a los dos y me da error, ¿eh? Le ha dado el tabardillo. A ver. Pip. Pip. ¿Qué pasa si le doy a los dos? Nah. Que les da el tabardillo. Bueno, chicos, dejaremos el cargador de toda la vida cargando y ya está. Batería cargada, ¿vale? Que la quiero utilizar para enseñaros cómo funciona una pistola estroboscópica. Así que atentos a nuevos capítulos que habrá más. Aquí estoy con las desbrozadoras debajo de las piernas. Madre mía. Qué vida esta más ajustada. Gracias y hasta el próximo vídeo. Agur, adiós. Gracias.